El pasado fin de semana se registró una ocupación del 80% en los hoteles de la capital del estado, lo que se debió al inicio de la Feria Nacional Durango, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Francisco Martínez Díaz de León. Mira, el sábado yo andaba arriba del 80%, como habíamos previsto, inclusive de los hoteles que llegaba gente y ya no tenían habitaciones desocupadas, estuvieron en comunicación con los demás hoteles para mandar a esa gente a esos que todavía tenían algunas habitaciones desocupadas. Esto yo ya lo había previsto, ya sabía, son dos años que no habíamos tenido feria, dos años que la gente estuvo encerrada. Hoy este mes realmente no esperábamos, no esperábamos que fuera tanta gente, así como hubo la ocupación, nos viene gente de muchos lados y esto, aparte de venir a conocer la feria, de estar en la feria, que hay un producto, van a conocer la ciudad de Durango y posteriormente pueden llegar aquí de regreso a nuestra ciudad capital.